¿Qué tal? Mi nombre es Rogelio Martínez, parte de la familia TutorDoctor. Hoy les voy a hablar un poco acerca de la historia tan emocionante que hemos creado en los últimos 10 años en TutorDoctor. Bueno, esta es una compañía de origen norteamericana. El fundador John Hui, antes del año 2000, tuvo una visión de cómo crear un nuevo modelo de negocio que pudiera responder a los retos que él estaba viendo cuando padres, muchas veces desesperados, estaban buscando nuevas soluciones para ayudar a sus hijos a seguir adelante en la escuela y alcanzar sus metas. Antes de fundar TutorDoctor, John ya era propietario de dos centros de educación en Canadá y él veía retos que cada vez eran más pronunciados en la gente envuelta en el proceso educativo de estos niños con educación suplementaria, que son los padres, los niños y los dueños de negocios de estos proveedores de educación. Él veía que para padres ajustarse a las agendas o horarios de los centros educativos era muy difícil porque más y más padres trabajan, mamá trabaja, papá trabaja, y saliendo del trabajo, ir a casa, recoger a sus niños, llevarlos a estos centros o a la casa de los tutores, pues siempre es muy complicado. Tráfico, hambre, ¿saben? Y para los niños, ir a esos centros educativos o casas de tutores donde comparten la clase con 4, 5, 10, 20 otras personas, obviamente no era lo más ideal. Si ya estaban teniendo problemas en la escuela e iban a estos centros y compartiendo la clase una hora con otros 10, pues obviamente tenían muy poco tiempo personal, a lo mucho 5 minutos. Y esto, sin duda, es mejor que no hacer nada, por eso estos centros educativos tienen estudiantes, inglés, matemáticas, física, de la materia que sea, pero John siempre se quedaba con la duda de debe haber una mejor manera. Y también para el dueño de negocios de estos centros educativos o educación suplementaria, para pagar esas altas rentas y hacer contratos a 3, 5 años, 10 años, pagar mobiliario, cambiar ese pizarrón que ahora Pepito volvió a escribir con marcador permanente, siempre era un dolor de cabeza para John. Entonces, en el 2000, decidió deshacerse de sus centros y comenzó un nuevo concepto llamado Tutor Doctor, en donde ya no había más contratiempo para los padres en conducir a sus hijos a la casa del tutor o a los centros, porque Tutor Doctor les iba a dar un servicio completo a domicilio y ajustado a las agendas de esas familias muy ocupadas, en lugar de las familias adaptarse al centro o a los tutores. Luego, para el niño iba a ser atención completamente individualizada, no solo una hora, un tutor, un niño, sino también el programa iba a ser personalizado, no como los centros de enseñanza, donde es el mismo currículo o el mismo librito para todos los niños, hoy, lunes, abran su página número 23. Eso no es lo ideal para los niños, cada niño tiene diferentes necesidades. Y para el dueño de negocio, pues ya no había costos fijos, porque todos los tutores son contratistas independientes, se envían a domicilio, no hay la necesidad de rentar un centro o de pagar mobiliario. Entonces, John tuvo tanto éxito con este nuevo concepto de negocio, que para el 2003 decidió convertirlo en franquicia. Siguió el crecimiento, Nueva York, Toronto. En el 2007, él vio que su bebé, Tutor Doctor, crecía, crecía, y era el momento en encontrar esa expertise para mandarlo a la arena internacional. Decidió buscar el socio con el track record, con la experiencia en el mundo de franquicias internacional. Y encontró a Franchise Capital Corp. Esta empresa adquirió Tutor Doctor en noviembre del 2007. Mejoramos todo el modelo de negocio, fusionando mejores prácticas de negocio de la educación, del sistema de John Hui, con las mejores prácticas de negocio del mundo de franquicias. Y en marzo del 2008, lanzamos el modelo mejorado. Para finales del 2008, ya estábamos catalogados como una de las mejores 500 franquicias, según la revista Entrepreneur, emprendedores de Estados Unidos, con más de 33 años haciendo el listado de las mejores 500 franquicias. Pero hoy, de esa visión que tuvo John Hui en el 2000, convirtió en franquicia en el 2003, hoy tenemos presencia en 13 países, con más de 400 oficinas, y creciendo cada semana con más y más emprendedores que deciden encontrar la libertad financiera, hacerse cargo de su propio negocio y su propio destino, y así ha crecido la historia de Tutor Doctor. Los invito a visitar nuestro brochure virtual en www.tutordoctoropportunity.com Este es su amigo Rogelio Martínez, y los espero para platicar con ustedes más acerca de la oportunidad Tutor Doctor. ¡Gracias!